Y hay unas frases de Luis Haig que me parecen muy interesantes para estos momentos que puedes utilizar y serían mi ser querido ya no sufre, ya se ha liberado, entrego toda mi culpa a mi poder superior, reconozco que el viaje del alma de la persona se está realizando exactamente como tenía que ser. Nuestras almas siempre estarán unidas más allá de este plano terrenal, me perdono por todo lo que creo que no hice, me perdono absolutamente por todo, reconozco que sólo el amor es real, esto es lo que dice un curso de milagros, que lo único real, lo único que existe es el amor y cuando encontramos ese amor, o sea estamos en ese nivel de conciencia del amor, es un sentimiento tan grande, es un sentimiento, es una energía, es una vibración la que vas a sentir de paz absoluta, de amor incondicional y eterno y que le va a llegar, va a llegar a todas partes, esto no se va a quedar solo aquí, en lo físico, en lo material, va a llegar mucho más allá, va a llegar a esa persona y eso creo que ese es nuestro, no sé cómo decirlo, creo que esto es uno de los mayores aprendizajes que tenemos que hacer aquí y llegar a eso es algo maravilloso y quizás esas experiencias te lleven a eso, a llegar a ese punto, hay personas que han perdido a seres queridos de maneras muy horribles y han llegado a esa aceptación, a sacar algo positivo de esa situación, a poder ayudar a otros, ayudar a otros, a aportar esos conocimientos, eso que ellos han aprendido, porque han llegado a ese nivel de conciencia, les ha llevado a un nivel de conciencia superior, no inferior, vale, el sufrimiento ya sabemos, cuando hablamos de los niveles de conciencia, lo bajo que es. Y bueno, yo decir que aquí en lo más profundo de mi ser Diego, mi abuelo, que antes de irse tú eras una persona y tienes un trocito de esa persona en ti y en el momento que se va, que empiezas a vivir tu vida de manera diferente con lo que aprendes cuando esa persona ya no está, te hace ser una persona diferente y te llevas un trocito de esa persona, o sea, no tienes dentro de ti un trocito de esa persona ahora que ya no eres la misma cuando esa persona es. Lo he hecho mucho de menos. Va a hacer un mes y la verdad es que se hace tan raro, tan raro que no esté, pero no sé por qué es cierto que está conmigo siempre. Y le quiero y le voy a querer siempre, pero hasta el día que me muera, lo tendré en mí y me acordaré de él, de lo que decía, de lo que hacía y sobre todo, lo que me ha enseñado. Porque a mí, mi abuelo me ha enseñado a ser una persona positiva, a ser una persona que nunca se quejaba por nada, una persona fuerte, que nunca, vamos, hasta el final, hasta el final, teniendo mucho dolor, no se quejaba de nada. Era positivo, tenía ganas de vivir hasta el último día. Siempre decía, cuando me cure, cuando me cure, él... igual en su interior él sabía lo que estaba pasando, pero nunca lo dijo, siempre dijo, cuando me cure haré esto, haré lo otro. Tenía unas ganas de vivir que... impresionantes, la verdad. Y es algo que admiro, que estuvo rodeado de personas que le quería, porque a lo largo de su vida todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. No es una persona que nunca ha discutido con nadie, una persona que evitaba los conflictos y... y que no le gustaría vernos a nuestra familia rota o que no nos habláramos unos con otros porque él no lo haría así. A mí me ha enseñado muchas cosas, la verdad. Y... y estoy muy agradecida por todo, todo lo que me ha dado. Y bueno. Bueno. Este es mi abuelo y así es como yo lo recuerdo, así es como lo voy a recordar siempre. Esta foto es una de mis fotos favoritas. Él fumaba puros y esta foto es preciosas, se la hizo Alex. Y... y es mi abuelo en estado puro. Es una foto súper bonita. Es una foto súper bonita. Y que me he sacado y que me voy a... me voy a poner ahí en casa para verlo y acordarme de él y darle besos y sonreír cada vez que lo veo. A ver si es como yo quiero acordarme de mi abuelo. Que donde quiera que esté, está muy feliz de... de ver todo lo que estoy haciendo. Seguro. No, no enfoca de cerca. No quiere enfocarlo. Esto fue los últimos meses. Siempre tan... alegre y tan gracioso. Siempre de categoría. Así que nada. En mi corazón, vas por siempre. Y bueno, ya está. No he terminado en este vídeo. Si estás... viviendo un duelo ahora mismo... Solo quiero que sepas que... que te entiendo. Y que sé por lo que estás pasando, por lo menos. De alguna manera, ¿no? Porque sé que no hay personas que sientan lo mismo, pero... Pero bueno. Te mando todo mi amor. Y... Y que lo vivas con amor y... Y consigas... Superarlo. Y que llegue el día que lo vivas con una sonrisa y... Y con amor y agradecimiento. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya servido. Espero que te guste. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande.